Amigos, 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 aprovechando la vueltecita aquí en Toluca, nos venimos aquí con la familia al cine, vamos a aprovechar para ver una película. Aquí va mi hijo, era encargado con sus palomitas pequeñitas, ahí estamos, vamos a ver hijo, Spider-Man, ahorita nos vemos, vamos a ver Transformers, bueno, ahí está, pues mi hijo se va a ver la película de Spider-Man y nosotros vamos a ver la de Transformers, ahorita nos vemos a la salida. Cuídate, aquí estamos, aquí estamos, aquí está mi familia, listos para ver Transformers, 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 Transformers. Le digo a mi hija que yo no puedo comer palomitas y me dice que yo tampoco refresco porque me acaban de hacer un tratamiento en la muela y no puedo tomar refresco, mucho menos palomitas. Amigos, 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 estamos en Cinépolis, Toluca, saludos, saludos para todos, antes de avanzar, regalenme un like, compartan el video y suscríbanse. Soy Alberto El Paisa, ahí estamos, amigos. ¡Por favor, amigos! ¡Por favor, amigos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Por favor! Gracias. Bueno, amigos, pues la entrada no está muy cara, son 70 pesos de admisión general, pero eso no es uno de los mejores, la golosina, las palomitas y el refresco, que con eso sí tiene el buen gasto, porque bueno, las entradas que son 70, somos que 4, 5, 5, 7, 35, 350, pero el gasto bueno viene en las palomitas y el refresco. Pero déjenles muestro tantito, va a estar con su refresco, miren, 150 pesos, un vaso solo con refresco, 150, ahora que si quieres una palomera en 3D, dice palomera 3D, 290 pesos, ahí está, Panther. O esta palomera también en 3D, 290 pesos. ¿Qué hija? ¿Estás feliz? Llévatelos tú, llévatelos tú, con cuidado, vamos a pasar, ahorita vamos a preguntar para dónde vamos a entrar, ahí espera que llegue tu hermana y tu mamá. ¿Cuándo se ha vivido? A ver, felices y contentos, vámonos, vámonos. No tan contentos, porque no, nos sobraron 20 pesos. Hay que preguntar. boletas boletas, nada más los boletos esta es la 1 gracias llegamos poquito tarde amigos ya empezó la función pero vamos a entrar va a estar un poco oscuro ya no puedo hablar dentro pues terminó, 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 terminó la función y todo estuvo super genial Transformers se los recomiendo peliculón, peliculón la verdad ¿qué pasó? ¿qué pasó? a ver chicos, a ver chicos, pero díganos la experiencia ¿qué tal les pareció? ¿qué tal les pareció? ¿qué tal les pareció tu película? ¿qué te pareció? bueno pues nos vamos, nos vamos amigos hasta la próxima suscríbanse con Alberto el Paisa regalenle un like, comparten el video para seguir llegando a más personas saluditos a todos amigos, saluditos que estén muy bien para todos ustedes, ahí están mis videos para con mucho gusto mucho gusto para que espero que los estén disfrutando hasta la próxima adiós